al Padre Fabián Fusca, quien nos acompaña en este espacio una vez más para sumar otra receta a este libro Radio Mariano. Bienvenido, Padre Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Acá también está feo, lluvioso, frío. Estamos así, mirando por la ventana ahora y está terrible, está terrible acá en Buenos Aires también. Sí, y te vemos súper abrigado, Padre, nuevamente. Hace frío, hace frío y para poder conectarme tuve que meterme en un lugar que no estaba calefaccionado, así que bueno, estoy así como con bastante frío ahí. Pero bueno, acá contento porque si está el día frío, qué mejor que prender el horno, que hacer una masa, que compartir algo rico. Así que son los días especiales para compartir algo. Esta bien especial, esta receta de hoy especial para el mate, para la merienda, para el desayuno, a los chicos les encantan. Las famosas tortitas negras o carasucias, como le decían antiguamente, porque dice que los chicos cuando terminaban de comer quedaban con toda la boca sucia del azúcar negra, entonces por eso viene carasucia. Ah, yo pensé que era por la forma de la tortita que estaba aquí. No, 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 es porque los chicos quedaban con la cara sucia de comer las cosas. Ah, qué simpático, claro. Ahí viene el nombre, de ahí viene el nombre. Así que bueno, tortitas negras que como siempre yo les voy a dar la receta básica. Sí. Después se puede hacer rellenas con dulce de leche, se pueden hacer con azúcar blanca si no les gusta la azúcar negra. Después podemos hacer las variantes que queremos, ¿sí? Pero la receta básica, vamos a ir. Vamos a hacer algo distinto, vamos a amasar, cosa que es lindo. Ya la semana pasada amasamos los bizcochitos. Sí. Hoy vamos a hacer una masa un poquito más difícil porque ya lleva levadura, ya tiene algunos ingredientes más. Así que si les parece, ¿vamos a la receta? Sí, sí, vamos entonces. Para esta receta de tortitas negras van a salir bastante, así que si quieren hacer la mitad de la receta pueden hacer para probar y si no hagan entera ahí, los chicos comen todo esto, así que quédense tranquilos. Bueno, vamos a tener un kilo de harina, cuatro ceros preferentemente, si no tres ceros la que tengan. Quince gramos de sal, que va a ser una cucharada grande, sopera, una cucharada grande. Ciento treinta y cinco gramos de manteca. Ciento treinta y cinco, no sé si te padre. Ciento treinta y cinco, sí, más o menos, ciento cuarenta no pasa nada, chicas. Si tienen la balanza, mejor pesen todo con balanza. Pero si no, más o menos a ojo saben cómo calcular. Después vamos a tener esencia de vainilla. Extracto de malta, que si no tiene, se consigue en las casas de cotillón y todo, extracto de malta, eso es para que le da con una textura y un colorcito especial, pero si no, lo pueden reemplazar por miel. Sí, son dos cucharadas. Bien. Pero si no tienen extracto de malta, lo pueden reemplazar por miel, queda perfecto. ¿Sí? Y después, para la cubierta, vamos a tener azúcar negra, trescientos cincuenta gramos, azúcar blanca, azúcar común, ciento treinta gramos, y setenta y cinco gramos de harina. Eso para la cubierta. Bien. Acá tenemos dos cosas, es la masa por un lado y después la cubierta, que va a ser la característica negra ahí que se ve, estamos viendo en las pantallas. Así que primero vamos a hacer la masa. La masa es un amasado como cuando amasamos pizza, es exactamente lo mismo. Vamos a poner la harina, vamos a hacer una corona. Yo particularmente lo hago en un bol grande, que ya tengo un bol grande de diez litros. Entonces hago ahí la masa y no enchastro tanto, y después lo pongo en la mesada para amasar. Pero ahí en el bol, o en una cacerola también, a veces lo suelo hacer, ponemos el kilo de harina, ponemos la sal por afuera, vamos a poner el agua, la leche, la levadura, levadura sí digo, el extracto de malta y la esencia de vainilla. Lo último que vamos a dejar es la manteca, ¿sí? Por ahora vamos a poner todos los demás ingredientes, vamos a empezar, acuérdense que antes de amasar tenemos que hidratar bien la harina, como decíamos la otra vez. Entonces con una cuchara de madera vamos revolviendo hasta que veamos que ya no queda más harina seca dando vuelta. Y ahí le vamos a agregar la manteca, pomada que esté blandita la manteca, y vamos a empezar a amasar hasta que nos quede una masa lisa, una masa tierna, como suele ser la masa de la pizza, es exactamente igual la textura. Entonces, una vez que tenemos la masa, vamos a dejarla descansar una hora, depende del clima, depende de la temperatura, puede ser una hora, una hora y media, que duplique el volumen, siempre decimos eso, que duplique su volumen, depende de la temperatura que tengamos, puede estar un poquito más, un poquito menos. Si hace mucho frío en la casa, pónganla en la cocina, con una hornollita prendida, o al lado de la estufa, no arriba de la estufa ni arriba de la cocina, explota la masa más o menos. Pero así en un ambiente técnico, ¿sí? Bien. Y esos son los secretos. Hasta acá la masa es una masa común, no tiene ningún secreto, nada. Sí. El secreto va a venir en cómo la vamos a armar, porque ahí va a depender que nos quede algo muy rico, o, bueno, algo pasable. Ajá. Y acá está el secreto. Yo voy a estirar la masa, cuando ya está la masa, la voy a desgrasificar, voy a estirarla con un palo de amasar, más o menos de un dedo, un dedo más o menos 6 milímetros, menos de un centímetro. Y con un vaso grande, con un cortapasta, corto los círculos, ¿sí? Para hacer las tortitas. Sí. Y las voy a ir poniendo en una placa, en la placa que va a estar en mantecada, tiene que ser una plaquita que tenga borde alto, no una placa chata, sino un bordecito alto, ¿sí? Ajá. Vamos a ir poniendo, tratando de que queden los más pegaditas unas con otras. Está bien. Una vez que llenamos la placa, lo que vamos a hacer es, vamos a poner harina extra, que no la tenemos en la receta, pero harina blanca común extra. Sí. Vamos a ir todos los huecos que quedaron, porque vieron a ser redonditas, van a quedar huequitos entre una y otra. Ajá. Todos esos huecos los vamos a llenar de harina común. Esto es para que no se seque la masa y quede una tortita negra muy rica. Bien. O sea, ¿cubrimos el espacio de la bandeja que quedó libre con harina? Todos los agujeros que quedaron libres los ponemos harina. Ajá. Para que no quede ningún espacio de aire. Ah. Este es el gran secreto de las tortitas negras. Mira. Que no quede ningún espacio de aire porque donde quedó espacio de aire va a entrar el calor, va a secar esa parte de la masa, y son las tortitas negras de los bordes, que nadie las quiere, ¿vieron? Porque están todas secas. Claro, lo que yo quiero es una masa bien esponjosa. Entonces, vamos a poner eso, todo bien. Yo lo que hago, tengo un pincel, después de hacer con un pincel, voy a como repartiendo por todos los agujeritos y voy liberando, sacando de arriba de la masa la harina que me va quedando, ¿sí? Entonces, la placa me va a quedar toda la masa y en todos los agujeritos me queda la harina, ¿sí? Una vez que ya lo tengo así, con un rociador de agua, voy a rociar con agua todo, y ahí hago, le voy agregando la cobertura que yo tengo. Voy a mezclar la azúcar negra con la azúcar blanca y la harina, me va a quedar como una especie de arenilla, y eso lo voy tirando todo arriba de las tortitas negras, que las mojé previamente, ¿sí? Bien. Una vez que ya está todo el azúcar negra, todo ahí pegado, dejo que de vuelta otra vez duplique el volumen y cuando duplique el volumen, ahí sí, las voy a cocinar en un horno moderado, como hacemos los bizcochuelos, las tortas, 180 grados, si tienen el regulador de temperatura, hasta que yo vea que ya están bien cocinadas, ¿sí? Que está bien cocinada. La sacamos, dejamos enfriar un poquito, porque si no nos va a quemar, obviamente, y a disfrutar de estas caras sucias o tortitas negras que quedan espectaculares. Buenísimo. Si las quito una vez llena con dulce de leche, las corto a la mitad, le pongo dulce de leche a repostero, tenemos con dulce de leche. Si no la quiero hacer con azúcar negra, van a quedar las tortitas blancas, hacerle las no tortitas negras, pero bueno, reemplazo la azúcar negra por azúcar común y me quedan unas tortitas con azúcar arriba, con un bizcocho azucarado arriba sería. Pero bueno, es una masa bien esponjosa, bien rica, sabrosa, tiene manteca, tiene leche, y después tengo esa cobertura que es lo que me da todo el dulzor, ¿no? Pero el gran secreto es esto, porque los bordes de la masa secas, cuando pasa con, no pasa con el coso, no quedan ricos. Porque como que se queda como muy seco, medio duro queda. Entonces, acá el secreto es eso, es cubrir todos los huecos. Por eso, si ustedes ven a la panadería, fíjense que los bordes de las tortitas negras siempre suele haber harina. Y me dicen, ¿por qué uno tiene harina? Porque van llenando esos huecos con la harina. Claro. Muy bien. Qué buen títulos. No se lo imaginaba nunca eso. Nunca. La verdad que nunca. Y es una técnica padre que se utiliza solo para este tipo de panificación, por ejemplo, o suele adoptarse en otras recetas. En este caso, de las tortitas negras, sí, porque yo quiero que toda la masa quede bien, quede esponjosa. En otros casos, me gusta que tenga la capa, una crosta, que le decimos, el pan me gusta que tenga esa cáscara, me gusta morder y que quede crocante. Acá en este caso, no queda lindo que quede crocante la tortita negra, sino tiene que quedar bien esponjosa. Por eso que se hace eso de rellenar los huecos de todos los bordes para que más o menos no te pase eso. Buenísimo. ¿Y tenemos que poner una cantidad importante de harina o solo cómo cubrir la superficie es suficiente? No, solamente es, a ver, es un puñado de harina que vos vas cubriendo los huequitos que te quedan en el medio. Por eso uno tiene que tratar de que la asadera, que sea un poquito alta, digo yo, pero que no es que yo tuve que llevarla hasta el tope de la asadera, sino que cubra, la torreta negra tiene que estar libre. Claro. Pero los huequitos que quedan, los agujeritos que quedan, ahí los voy cubriendo con la harina. Mirá. Y yo lo que hago, pongo un puñado de harina y con el pincel seco lo voy como esparciendo por todos lados y ya me queda todo cubierto. Buenísimo, buenísimo, padre. Acá piden, por supuesto, como siempre, si podés repetir los ingredientes para repasar lo que hemos anotado, repetimos las cantidades, padre. Igual ahora, si después a la tarde, como siempre, lo subo en las redes, ya tengo una receta, voy a subir la receta esta completa. Tenemos que anotar, ¿anotamos? ¿Les parece? revisamos. Un kilo de harina, cuatro ceros, tres ceros lo que tenga, 15 gramos de sal, 135 gramos de manteca, esencia de vainilla, una cucharadita, un chorrito, extracto de malta o miel, si no hay extracto de malta, a miel, dos cucharadas, 85 gramos de azúcar, 200 gramos de, 200 centímetros cúbicos de leche y 400 de agua. Un cubito de levadura, 50 gramos de lodura fresca o, si de la lodura seca, dos sobrecitos. Bien. Y para la cubierta, azúcar negra, 350 gramos, azúcar común, 130 gramos y harina, 75 gramos. Perfecto. Y a disfrutar, entonces, padre. Es muy rica para la merienda de los chicos, les encanta, los grandes también. Los grandes, sí, también. Como te preguntamos siempre, padre, ¿esto se puede congelar una vez ya cocinadas, por ejemplo, se recomienda o no? Si querés congelarla, si está, no hay problema. Después, si yo lo que diría es que cuando la sacás le des un golpecito de horno para que quede más fresquita. Claro. Como el pan, le damos un golpecito de horno. Bien. Si por ahí lo que pasa es que cuando uno después las calienta, por ahí la cobertura ya no queda tan arenosa porque el azúcar se va como derritiendo. Claro. Se hizo, la masa queda perfecta, ¿sí? La cobertura a veces cuando uno la calienta un poquito en el horno es como que el azúcar se queda como un caramelo. Queda rica igual, pero no queda como lo arenoso cuando uno muerde el azúcar que es la característica. Claro. Claro. Buenísimo, padre. Recordamos entonces vamos a tener la receta nosotros en nuestro canal de YouTube, pero también quienes quieran seguirte en las redes, ¿cómo te encuentran? Pues Fabián Fusca en Instagram y en Facebook pueden seguirme en las redes y ahí voy subiendo las recetas, hay otras recetas más, otras cosas, fotos, todas las cosas que voy subiendo aparte de otras cosas que hago también. Para poder chusmear entonces, incorporar también. En realidad mi Instagram es más que yo lo empecé a usar para las cosas de la cocina y después yo tengo el Facebook, sí, el que uso de la parroquia, todo es donde subo las cosas que hacemos en la parroquia, se hace el Instagram y el Facebook de la parroquia, en mi personal sube ser más lo aficionado que soy, que trabajo en juego, hago cosas de pastelería, voy haciendo varias cosas que se me van ocurriendo, hay pan de masa madre, esas cosas raras. Buenísimo. Bien, que recordamos padre porque no lo dijimos, estás en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Lomas del Mirador. Nuestra Señora de Fátima en Lomas del Mirador, sí, sí, ahí está en la provincia de Buenos Aires, la diócesis de San Justo es. Buenísimo. Gracias padre, como siempre, por acompañarnos con estas cosas ricas a poner manos en la masa entonces a tratar de hacerlo porque está ideal hoy. Hoy está perfecto, está perfecto para hacer algo rico. Si no tienen esto para hacer, hagan otra cosa, pero hagan algo, hagan a su familia, den amor. Y ya que estamos con la trivia, yo lo único que voy a decir hoy es que es algo del faraón. Así que ya sabes. No te la jugaste mucho hoy padre. Digo, algo del faraón, algo es algo. Está bien, está bien, está muy bien la ayuda. Gracias padre, como siempre, por la alegría. Igualmente. Un gran abrazo.